Noticia de último minuto, se ha revelado las cosas de Dragon City de la carrera Así que aquí se las traigo, por si no entendieron la referencia, bueno, alguien lo habrá entendido Como se darán cuenta, aquí tenemos ya lo que son, digamos, unas cosillas de lo que es la carrera heroica Algo que ya voy a venir, pero bueno, créditos en la imagen, así que ahí está Aquí tenemos lo que es la portada, bueno, una de las portadas de lo que va a ser esta carrerita de alianza Así que para que se vayan dando cuenta, por acá tenemos también otras tantas imágenes Es una carrera individual, y por acá tenemos lo que son orbes heroicos, como se darán cuenta Vuelta 7, 10 y 12, como ya es normal, nos dan orbes heroicos En la vuelta 15, si llegamos a la vuelta 15, lo saben, conseguimos al dragoncito Si, tenemos que ganar la carrera, o tenemos que llegar a la vuelta 15 para conseguir al dragón Y también tendremos lo que son esencias, ahí lo tenemos, esencias de trueque Que estas esencias son para obviamente cambiar lo que son orbes Si tu alianza tiene orbes, más que nada son heroicas, son esencias heroicas para cambiar Así que eso está bastante bien, y tenemos una skin que a mí, la verdad, la skin me gustó Me gusta más que nada por el dragoncito, le queda bien yo creo que el negro Así que yo voy a ir por la skin, si es que la carrera no es muy difícil Voy a tratar de ir por la skin, así que, madre mía, que a desvelarnos a directo y demás cosas Por acá tenemos lo que es esto, en el cual el costo de la ruleta será menos Y aparte tiene más posibilidades de que nos toque cosas buenas, se supone Es lo que leí por ahí Por acá tenemos también otra imagen de lo que es ya de vueltas finales Y por acá tenemos también esta portadita que está bastante bonita Y aquí tenemos cosas que tuve a censurar Porque es un momazo, pero ustedes no lo pueden ver ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y por acá tenemos un montón de... Estos son los premios que tendrán dependiendo de la posición final de la carrera Y como se darán cuenta, tenemos a un dragoncito que hace muchísimo Y cuando digo muchísimo, es que no lo había visto Bueno, así que lo consideramos, si es el dragón super tierra Y ese no lo tengo en la cuenta pequeña Así que de hecho, esta carrera me la voy a aventar en la cuenta pequeña Espero poder llegar y en la otra cuenta no sé cómo vaya a serlo Si vaya por él Pero no me voy a poder concentrar tanto en dos cuentas Así que tengo que decidir Yo creo que la pequeña viene mejor Estos son los premios de, ya saben, de la primera posición De la posición 3, 4 Digo, 2 y 3 tendrán también esos dragoncitos Normalmente sin el dragón Esto si no llega hasta la vuelta 15 Ya lo he explicado mucho Y de la posición 4 a la 8 Pues nada más conseguirán dos dragoncitos Y por acá tenemos, bueno, la imagen que ya les había mostrado Tenemos también esto Que son lo que son ¿Cómo se llama? Que, bueno, que cuesta ahí Eran lo que menos, ya saben las ¿Cómo se dice? Las... Los créditos en la respectiva imagen Ahí está Por acá tenemos que la carrera Inicia el 26 y termina el 6 de mayo Por si lo quieren saber En una recompensa para la carrera heroica Como son esencias de Trek, heroicas Orbes de dragón eternos O sea, también tenemos obras del dragoncito eterno Así que a lo mejor lo podemos potenciar Además, si eres con una mayor posibilidad De obtener mejores recompensas Ya lo saben Así que eso no creo que está tan mal Y aquí tenemos las recompensas Yo creo que hasta aquí terminó Lo que son estas imágenes La verdad es que Estas recompensas son bastante buenas A mi parecer Yo creo que valen muchísimo Estar en esta carrera Incluso nada más Si te llevaste al dragoncito A la vuelta 15 Yo me voy a esforzar para llegar Lo más lejos posible Tengo unas cuantas gemas ahí Y aparte voy a conseguir más No sé, tengo que pensar Depende de cómo vengan Todavía falta lo que son las Lo que son estas Bueno, recompensas de cada vuelta Para saber también hasta dónde quiero llegar Y aparte de eso También quiero saber Qué tan difícil será Lo que es la Lo que es la carrera Tiempos de espera Y todo esto Y es lo que me falta Bien amigos Pues llegamos hasta el final De este pequeño video Es un video bastante, bastante rápido Díganme si entendieron La referencia del inicio Si no, pues ni modo Y díganme ustedes Qué les pareció Estas recompensas El dragoncito y lo demás A mí la verdad Me parece interesante Así que me voy a tratar De esforzar un poco En esta carrera Bien Sin nada más que decir Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós